Yo no sé Richard, para mí hay que pensar otra idea, otra, otra alternativa, esto ya se hizo, yo ya lo vi esto, está hecho. ¿Cambiás el eslogan? Cambia todo. No te voy a cambiar el eslogan, lo tengo que cambiar yo, tengo que hacer todo de nuevo yo, estoy en redactor y vos qué haces. En todo publicitario hay un niño, y en todo niño hay un publicitario. Dejalo nacer. Vení el martes 22 de marzo a las 19 horas a la YC de Centro, y descubrí todo lo que nuestra carrera de publicidad tiene para ofrecerte.